Música Ante el gobernador de Antioquia, la empresa Celsia, quien construye una microcentral en la región, se comprometió a la pavimentación de 33 kilómetros que separan al corregimiento del Prodigio de la autopista Medellín-Bogotá, su principal vía de acceso. Hemos acordado con la empresa Celsia que ellos van a pavimentar lo que falta desde San Luis hasta Prodigio. Que en esencia empieza a generar un nuevo circuito de tierra pavimentada para Antioquia. La obra cortará la distancia y generará desarrollo a la región, especialmente en el sector turístico. Una de sus mayores riquezas da la cantidad de vestigios arqueológicos y zonas de recreación. No, pues muy bueno porque ya pues, ya pues uno va a agilizar más uno para uno salir y ya va a salir uno con menos pereza y va a ser muy rápido todo. Sí, muy bueno que la pavimentación y la vuelta pues de la carretera, pero ojalá con todo, con cada una de las cosas sean así. Frente al proyecto en el río Samanay descontento en algunos sectores, quienes reclaman mayores garantías dado el impacto que el proyecto generará en la región y sus habitantes. Sería muy excelentemente que el doctor Ricardo Sierra estableciera una mesa de concertación con nosotros los líderes para llegar a algo concreto de nuestros derechos, cuáles son los derechos que ellos nos van a monerar y nos van a reconocer. Durante la visita el gobernador Luis Pérez se comprometió a llevar servicio de internet gratuito al corregimiento y ofreció apoyo al gremio Cacautero, quienes reemplazaron el cultivo de coca por cacao. Desde el corregimiento del Prodijo de San Luis, para Teleantioquia Noticias, Yesid Guarín. ¡Gracias!